El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la Palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el Pastor Marcelo Parrella, Director y Presidente del Ministerio. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. No olvides de suscribirte en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. ¡Quédate con nosotros! Hola, sean todos bienvenidos a nuestra Escuela del Ministerio Unicristo. Quien les habla es el apóstol Marcelo Parrella. Y hoy estamos trayendo a la continuidad del estudio de liderazgo con el doctor Oscar Efraín Reyes de Dallas, Texas. Y hoy el mensaje será liderazgo pastoral. Sea bienvenido, doctor Oscar. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, según el horario que nos esté viendo. Y a usted, mi querido apóstol Marcelo, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, estamos contentos, estamos felices, alegres, dichosos, bienaventurados, ya que nos permite usted hablar sobre lo que nos apasiona a todos, hablar de la palabra de Dios, a los que hemos sido llamados por el Señor. Esta es nuestra pasión, esto es nuestro deleite, esto es lo que nos satisface cada día, el poder ser instrumentos útiles en las manos de Dios para edificar al cuerpo de Cristo. Amén. Qué lindo, qué lindo poder estar aquí. Vamos a orar para ya poder comenzar con la clase. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Te pedimos, Señor, que prepares nuestra forma de aprender, Señor, nuestros pensamientos, que podamos poner en práctica, Señor, todo lo que podamos absorber, Señor, de este estudio. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo, Señor, esta reunión para la gloria de tu nombre. Amén. Doctor Oca, lo dejo con los alumnos. Dios lo bendiga grandemente. Gracias. Gracias a usted, mi querido apóstol Marcelo. Pues sean todos bienvenidos en esta mañana. Nos da mucho gusto, mucha alegría, mucho regocijo el poder estar con ustedes y seguir aprendiendo y seguir llevando este conocimiento, logos, que oramos al Señor, que del logo se convierta en una palabra rema. Y la vez pasada tuvimos el honor, el privilegio de poder estar conversando con ustedes acerca del liderazgo. Y vimos algunas cosas generales del liderazgo y me gustaría solamente hacer un pequeño repaso acerca de lo que hablamos en la clase anterior. Y hablamos de manera general de liderazgo y tratamos de definir lo que era liderazgo. Y lo resumimos básicamente en que liderazgo era tener influencia sobre un grupo de personas. Pero también tratamos de definir un principio que está radicado en una expresión interesante. Y decíamos que no reproducimos lo que decimos, sino reproducimos lo que somos. Y en base a ese postulado, entonces definimos diferentes tipos de liderazgo. Vimos el liderazgo pionero, vimos el liderazgo estratégico, vimos también acerca del liderazgo administrativo, y también vimos el liderazgo de equipos. Y aquí es donde yo me quisiera centrar para introducirme en la clase el día de hoy. Aunque este no va a ser el tema porque hoy tenemos el tema hablar del liderazgo pastoral. Sin embargo, me gustaría aportar algunas situaciones que se dan en el liderazgo de equipo. Y lo primero que quisiera dejar claro en cada uno de nosotros es que definitivamente se necesita de un liderazgo. Para que las cosas sucedan, tiene que haber alguien que las dirija. Para que el pueblo progrese, tiene que haber alguien que lleve a ese pueblo hacia el progreso. Y los líderes de equipo son muy importantes para la iglesia. Porque la iglesia no puede funcionar aisladamente. El Salmo 133 lo ilustra de una manera muy interesante porque dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y si usted echa un vistazo a lo que es la armonía, significa, aplicándolo a una orquesta, la armonía significa que cada músico va a tocar su instrumento en una nota diferente. Pero esa nota diferente al unísono aporta un solo sonido. Y por eso es que lo que la mayoría de nosotros oímos cuando hay una orquesta es solamente un sonido uniforme. Pero cada instrumento está en su propia nota, en su propio tono. Pero nosotros solamente oímos una música. y esa es la armonía. Porque una iglesia está compuesta de personas de caracteres diferentes, reacciones diferentes, temperamentos diferentes, y está compuesta de ricos, pobres, clase alta, clase media, etc. Porque todos venimos de la sociedad. Entonces, en una sociedad hay clase alta, clase baja, clase media, y clase pobre. Eso no lo podemos negar. ¿Ok? Entonces, cada uno trae una mentalidad diferente de hacer las cosas. Cada uno trae una mentalidad diferente de creer en Dios. Cada uno trae un conocimiento diferente diferente de Dios y de su palabra. Entonces, tiene que existir un líder que venga a armonizar a esa iglesia, a ese ministerio, a esa organización, para que juntos, en equipo, puedan hacer la obra que se han trazado. Ahora bien, lo interesante de los liderazgos de equipo es que Elías, Silas, perdón, Silas, acuérdese usted que fue un compañero de Pablo. Y para que Pablo pudiera lograr sus objetivos, Hechos 15, 22, nos dice lo siguiente. Y dice, Entonces, pareció bien a los apóstoles y los ancianos. Note que lo está diciendo en plural, no en singular. Dice, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Hay tres tipos de liderazgo. Apóstoles, ancianos e iglesia. O sea que en ese tiempo hicieron una reunión democrática. Pero prevaleció la teocracia de Dios. Ahora, ¿por qué estoy citando esto? Porque los liderazgos de equipo son elegidos de entre la multitud. Un ejemplo de esto lo tenemos en Hechos, capítulo 6, versículo 1. Usted lo sabe de memoria. Si usted es un estudiante, acá usted debe de saber muchos textos bíblicos. La verdad que yo solamente se los estoy citando. Pero usted los puede anotar si los quiere comprobar después cuando repase la clase. Hechos, capítulo 6, dice que hubo murmuración de las viudas de los griegos contra las viudas judías, etc. Entonces dice que los apóstoles dijeron elijan ustedes a siete varones, pero les dieron los requisitos. No les dijeron elijanlos ustedes, porque eso no es liderazgo. Ahí se vio el liderazgo de los apóstoles, porque les dieron los requisitos que sean llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y de buen testimonio. Tres requisitos que la asamblea tenía que tomar en cuenta para elegir a esos siete diáconos. Y usted sabe la historia y lo vimos la clase anterior. Me recuerdo que vimos este texto. Entonces sigue diciendo acá y dice elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Entonces mire a quienes eligieron. A Judas que tenía por sobrenombre Barzabás, a Silas, varones principales entre los hermanos. Ahora Hechos 15, 27 dice Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabras os harán saber lo mismo. Hechos 15, 32 dice Judas también y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Ok. Aquí hay dos características de liderazgo de equipo. Número uno, dice que consolaron. Ahora, ¿qué significa consolar? En el original griego, la palabra consolar significa dar ánimo. La palabra consolar no es ponerse a llorar con la persona, sino traer una palabra que venga a animar, que venga a alentar, que venga a dar esperanza, que venga a dar una perspectiva diferente de las situaciones adversas que la persona está pasando. Mire, yo me recuerdo que hace muchos años mi pastor me nombró a mí como encargado del área social de la iglesia. Sí le pusieron, le pusimos, y el área social se refería a atender los matrimonios, quinceañeras, defunciones, servicios de funerarios, etcétera. Entonces yo cambié la perspectiva que se tenía de los servicios de consolación cuando moría, cuando fallecía alguien, perdón. Entonces yo le dije, mire, vamos a cambiar esto. Cuando algún miembro de la iglesia fallezca o algún familiar de un miembro de la iglesia fallezca y él pida que nosotros vayamos a oficiar un servicio o vayamos al sepelio, etcétera, nos vamos a llevar a un grupo de hermanos entusiastas, alegres, y vamos a ir a hacer un servicio, un culto, pero no para llorar, sino vamos a hacer una celebración y eso hicimos. Entonces me llevaba un grupo de jóvenes con guitarras, con maracas y todo, íbamos a alegrar la fiesta y, bueno, no la fiesta, sino el velorio de la persona y los comentarios eran positivos porque no íbamos a llorar con nos y la persona no quiere que lloren conmigo, quiere que la animemos, que la alentemos, ¿verdad? Eso es consolar. Entonces el líder de equipo ve en las adversidades oportunidades de cambio. Repito, el líder de equipo ve en las adversidades oportunidades de cambio. Pero a continuación dice, y confirmaron a los hermanos, dice, con abundancia de palabras. Es decir, el líder de equipo no está para él establecer sus ideas, sus criterios, sino que el líder de equipo tiene esa facilidad de coordinar con las con los diferentes temperamentos de personas. El líder de equipo es un lo voy a decir en breve en palabras, es un buen mediador. ¿Ok? Es un buen mediador porque tiene abundancia de palabra, tiene conocimiento bíblico. O sea, él no va con una mentalidad humana, sino él va con una mentalidad cristiana, con una mentalidad renovada, con una mentalidad transformada, porque esa mentalidad transformada, esa mentalidad renovada, le permite a él visualizar en el espíritu lo que otros no ven, en otras palabras, eso se llama discernimiento. El líder de equipo debe tener discernimiento porque él no tiene que decir sí a todo lo que le dicen, sino él hace su trabajo es mediar, entonces él pide la opinión de fulano, pide la opinión de esta otra, pide la opinión de acá, tres, cuatro opiniones y de las cuatro o cinco opiniones, entonces él con la visión de Dios, con la mentalidad renovada, con la mentalidad transformada, dice, ok, entonces vamos a hacerlo así, 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 y así. Ok, entonces, sigue diciendo Hechos 15, 34, más asilas pareció bien el quedarse allí, pero el verso 40 dice, y Pablo escogiendo asilas partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor, a la gracia de, repito, a la gracia del Señor, y este es lo último que quiero hablar sobre el liderazgo de equipo, el líder de equipo debe tener una gracia de Dios, porque el líder de equipo no debe ser confrontador, el líder de equipo no debe ser amenazador, el líder de equipo no debe ser una persona chantajista, sino que el líder de equipo debe tener esa gracia divina, ahora, cuando hablamos de gracia, estamos hablando que debe tener un carisma, ok, ahora, yo quiero dar aquí una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, una palabra, porque probablemente algunos de ustedes pudieran sentirse y decir, pensar, ay Dios, pero yo cómo voy a lograr esto, yo quiero decirte por testimonio personal que Dios puede cambiar tu manera de proyectar tu liderazgo y darte esa gracia de convertirte, de ser un líder pasivo a ser un líder activo, de ser un líder negativo a ser un líder positivo, porque aquí se cumple una máxima que yo siempre he dicho y que tal vez tú ya la oíste porque se ha difundido mucho en el en el en el en el en el calor cristiano en la en el idioma evangélico perdona que le diga así pero yo me recuerdo que cuando me convertí yo no yo no conocía muchas expresiones y a veces cometemos ese error verdad porque predicamos y damos por hecho que todos saben entonces el evangelio tiene un idioma el enemigo yo siempre decía quién será el enemigo mío y el enemigo vino hermanos y el enemigo está derrotado y el enemigo quién será entonces a veces así hablamos verdad entonces cuando hablo de esto de la gracia lo que yo estoy diciéndote es que Dios puede transformar tu vida en una persona que pueda bendecir a muchos porque porque la gracia de Dios está sobre nosotros muy bien es todo lo que quería decir acerca del liderazgo de equipo que viene a que puede usarse también para cualquier tipo de liderazgo pero era importante para mí considerar ok entonces esta mañana entonces vamos a considerar el tema principal que preparamos y es hablar sobre el liderazgo pastoral ok y lo primero que tengo que decir del liderazgo pastoral es que la responsabilidad de la iglesia recae en el liderazgo del pastor si notamos en el libro de Apocalipsis capítulo 3 cuando Juan tiene la visión de Jesús dice que Cristo Jesús tiene en sus manos siete candeleros y en la otra tiene siete estrellas pero cuando empieza a hablarle a cada iglesia le dice a Juan escribe al ángel de la iglesia de Esmirna Filadelfia etcétera y se escribe al ángel de está haciendo una alusión directa al pastor de la iglesia entonces el pastor de una iglesia de una congregación es el responsable máximo de lo que suceda en ese ministerio en esa organización a quien le van a pedir cuentas de esa congregación va a ser al pastor por eso es que uno de los ministerios o de los dones de Efesios 4 11 para mí más importantes es el ministerio del pastor y el estilo de liderazgo pastoral requiere de una consideración especial porque hay una serie de elementos que se conjugan en el liderazgo pastoral que tienen el objetivo de dotar de una capacidad de ministrar a la congregación de una manera efectiva ahora la segunda cosa que quisiera establecer para hablar de liderazgo pastoral es decirte que el pastor repito el pastor no debe de tener enemigos en la congregación me explico es lógico es natural es parte de del proceso de crecimiento de una iglesia evangélica que dentro de ella siempre van a existir personas con mayor conocimiento puede ser secular que el pastor siempre siempre vas a encontrar en la vida alguien que sabe más que tú siempre siempre vas a encontrar en la vida alguien que tiene mayor autoridad que tú siempre vas a encontrar en la vida una persona que tiene mayor capacidad económica que tú pero aquí viene el pero eso no quiere decir que tu liderazgo sea menor que los otros y este es uno de los problemas que veo yo en el área occidental acerca del liderazgo pastoral que muchos pastores se sienten menos que otros entonces como no pueden no quieren reconocer esa debilidad entonces tienden a criticar al que tiene tienden a criticar al que tiene avión tienden que a criticar al pastor que que tiene congregación grande tienden a criticar a otros que son mejores que él y ese es un error porque el liderazgo pastoral no se mide por la el número de seguidores el no se mide por bienes materiales no se mide por la buena ropa o la mala ropa que tú que tú vistas el liderazgo pastoral no se mide por cosas externas el liderazgo pastoral se si pudiéramos establecer una medida verdad de cómo medir que se tiene un liderazgo pastoral yo lo establecería que un liderazgo pastoral se mide por el fruto por la clase de fruto que ese pastor lleva ante el señor y hay clases de fruto verdad porque puede que tú tengas un ministerio pastoral o un liderazgo pastoral donde te sigan 30 o 40 personas pero el problema no es quienes te siguen o la cantidad de personas que asisten a oírte como pastor cada reunión el problema radica en que tú tienes que hablar lo que Dios quiere que digas entonces el liderazgo pastoral se establece por la autoridad que ese líder pastoral ejerce y la autoridad del pastor emana desde la predicación de la palabra lo voy a explicar porque algunos me imagino que están pensando qué quiere decir el liderazgo pastoral no se mide por la cantidad de personas que te sigan por el tamaño del edificio donde tú te reúnes sino que el liderazgo pastoral se mide por la palabra que tú le das por el alimento espiritual que tú impartes en cada reunión es decir que la palabra que tú le das o tú le impartes a las personas que te escuchan viene a llenar la necesidad que ellos tienen es decir perdóname que te lo diga de esta manera tan clara tú cuando tu liderazgo pastoral se tiene que medir por la palabra práctica que tú impartes no por las fantasías que tú le haces soñar a la gente no por las ideas que tú fantásticas que tú le haces ilustrar a la gente porque a veces creen que buen pastor es el que es el que da unos mensajes profundos y que habla de 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 que de que hay a ochenta ángeles y que y que vienen los y que el infierno aquí el infierno por allá lo digo con todo respeto y que esto y lo aquí que y que hermanos que yo hablé con ángeles y el ángel me dijo y que bajé al infierno y pero eso de qué nos sirve eso no soluciona el problema de la persona la persona tiene necesidad de trabajo tiene necesidad de comida tiene necesidad de vestido tiene necesidad de está tiene necesidades emocionales la persona tiene necesidad emocional tiene rencor tiene resentimiento la persona tiene tiene baja autoestima y y tenemos que sacar a la persona de esa baja autoestima pero si el pastor solo se pone a hablar fantasías cómo esa persona va a poder salir de esa situación emocional entonces mis queridos estudiantes tienen que aprender lo que dice Hebreos 13 7 examinemos lo que dice Hebreos 13 7 dice mire Hebreos 13 7 dice acordaos de de vuestros pastores estoy leyendo la versión 60 dice que hablaron la palabra de Dios hablaron la palabra de Dios repito hablaron la palabra de Dios no hablaron de un libro no hablaron de de la última noticia no hablaron de un descubrimiento científico no hablaron nada hablaron la palabra de Dios tu mensaje debe ser centrado en los 66 libros que conforma el libro que se llama Biblia que es Biblos tratado tienes que basar tu mensaje tienes que basar tus expresiones tienes que basar tu liderazgo tienes que basar tu carácter tienes que basar tu temperamento tienes que basar tu liderazgo pastor en la palabra de Dios y luego dice acá la fe de los cuales limita ese es el segundo fundamento de liderazgo pastoral la fe pero yo quiero yo quiero aplicar la palabra fe con tener visión porque porque que es la fe hebreo nos dice 11 nos describe con exactitud lo que es la fe dice la fe es la certeza de lo que se espera la convicción visión entonces la fe es lo que al pastor al líder pastoral le incrusta voy a usar esa palabra en su espíritu en su corazón en su mente una visión una visión y que es visión visión para mí yo lo defino así es el cuadro mental de a donde Dios quiere que yo llegue en otras palabras la visión es la propuesta de Dios a donde a donde Él quiere que yo llegue eso se llama visión es como decía mi pastor el que a nada le apunta a nada le pega entonces la visión unida a la fe te hace verte en un en una situación diferente y las visiones de Dios nunca llevan a la muerte las visiones de Dios nunca llevan a la miseria las visiones de Dios nunca llevan al fracaso las visiones de Dios nunca te van a llevar a la escasez las visiones de Dios nunca te van a llevar a la enfermedad las visiones de Dios siempre te llevan a la salud siempre te llevan a la abundancia las visiones de Dios siempre te llevan mi querido pastor mi querido líder mi querido estudiante las visiones de Dios siempre te llevan a una estabilidad emocional por eso dice la fe de los cuales imitar y luego dice considerando cual haya sido el éxito dice esta versión de su conducta el éxito mire aquí la Biblia habla de éxito hay pastores que no quieren hablar de éxito no dices que es eso son términos seculares no 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 te voy a dar un fundamento vivo Génesis capítulo uno versículo uno versículo dos versículo tres mira dice ahí no lo sabemos de memoria creo Dios en el principio los cielos los plural y la tierra una tierra verso dos y la tierra estaba vacía y desordenado pero que el espíritu de Dios dice que andaba alrededor porque la tierra estaba en oscuridad en tiniebla ahora la palabra tiniebla saís la palabra hebrea chose pero dice el verso tres mira mira pues pero dice el verso tres dice y dijo Dios sea la luz es muy importante el orden no dijo sea el sol sea la luna sea las estrellas no dijo sea la luz y Cristo dijo yo soy la luz del mundo ahora vuelvo a la palabra chosec en hebreo la palabra chosec significa escúchale muerte enfermedad miseria pero significa también ignorancia y que decía el profeta mi pueblo perece por falta de conocimiento el éxito de la conducta de un pastor es que él como ejemplo tiene una visión de Dios que saca a sus seguidores de la muerte de la enfermedad de la miseria y de la ignorancia ese es el éxito de la conducta de un pastor y el verso hebreos 13 17 si en otra en otras palabras dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta para que lo hagan con con alegría y no gimiendo porque esto no es útil ahora bien escúchame aquí para este texto hebreos 13 17 nos está hablando a nosotros que somos miembros de una iglesia que tenemos un pastor como autoridad pero tenemos que partir de una realidad yo para seguir a un buen pastor ese pastor me tiene que exhibir a cristo en su conducta y y cristo con el perdón de ustedes fue santo sin pecado tentado en todo pero sin pecado pero no fue pobre pero no fue derrotado pero no fue un miserable pero no fue un ignorante cristo fue sabedor de la ley de dios por eso le decían rabí porque él fue un rabino fue un anciano de la sinagoga sabía la torá por eso dice mateo cuatro que le dieron el turno para leer era porque él era un rabino porque se turnan para leer la torá y él abrió la torá en isaía 61 usted sabe la historia y él dijo hoy se ha cumplido esta escritura porque el espíritu del señor está sobre mí me ha enviado a dar libertad a los cautivos se lo estoy para dar vista a los ciegos a sacar de la cárcel a los que están en prisión de oscuridad eso es lo que hace un pastor no ponerse en el púlpito a criticar a los que tienen avión a los pastores que tienen dinero a los pastores que tienen congregaciones grandes deja esa costumbre deja de estar criticando lo que no entiendes porque eso es lo que hacemos los evangélicos aquello que no entendemos decimos ese es el diablo ese es ese ese es es del demonio eso no es un liderazgo pastoral y vuelvo a Génesis y y después dice ahí la tierra estaba desordenada y vacía por eso las tinieblas estaban pastor líder amado si tú si nuestras vidas están en desorden si nuestras vidas no están en en efluyendo en nuestra vida personal no está correcta delante de Dios las tinieblas van a estar dominando nuestra vida dejémonos de excusas no es que yo no yo es que mi ministerio es estar aquí hermanos entre entre tanta gente pobre y y hermanos aquí estamos somos pobres para la gloria del señor pero qué está diciendo la biblia hermanos yo no sé si si usted tiene otra biblia diferente o yo no sé pero qué dice volvamos a hebreos 13 7 cuál cuál haya sido el éxito de su conducta y no estoy enojado con usted estoy enojado contra la ignorancia ahora veamos lo que dice primera de Pedro 5 1 dice ruego a los ancianos que están entre vosotros yo mismo también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada verso 2 apacentad la grey de Dios que está entre vosotros pero dice cómo debe de apacentarse esa grey dice teniendo cuidado de ella aquí quiero hablar otro punto que yo no sé si ustedes estudiantes van a terminar la clase pero si se enojan conmigo les pido perdón desde ahorita mire algo que yo no comparto que yo no soy de la idea es de que el pastor para hablar un tema álgido invite a otro predicador para para que lo vaya a hablar a su iglesia eso es un gran error yo mismo he rechazado invitación por pastores y dice y dice la biblia dice el dicho que al mejor cazador se le va la liebre y ya me metieron gol una vez porque el pastor quería amonestar a la iglesia y animar a la iglesia a recaudar fondos y hágalo usted pastor y mire que tenemos este proyecto y que aquí que por allá pero después me di cuenta que me usaron pero pastor eso no es un líder pastoral si a ti dios te puso como autoridad en esa iglesia como pastor en esa iglesia como líder pastoral en esa iglesia tú eres el que se tiene que fajar los lomos del entendimiento y hablarle a la gente la verdad en la palabra no invites a otro para que ese otro venga a hacer voy a usar una palabra lo que la cobardía a ti no te permite hacer no seas un cobarde del cúlpito sé valiente por eso le dijeron al profeta te enfrente de pedernal y habla los temas si después quieres invitar a otro para que venga a confirmar porque acabamos de leer para que venga a ampliar el conocimiento que venga a edificar a la iglesia está bien pero primero háblalo tú porque tú eres el líder tú eres el a mí sinceramente me daría pena si mi pastor se pone a invitar a otros para que vengan a hablar de algo que él quiere decirme a mí es como con nosotros de papás no nos animamos a regañar al hijo entonces llamamos al abuelo llamamos al tío y vamos a la tía y mira vos vení y hablar con mi hijo ¿por qué? si nosotros somos papás nosotros tenemos que hablar de frente con el hijo tenemos que ceñirnos los lomos del entendimiento sacar la espada del espíritu y si hay que circuncidar el corazón de la gente pues hay que circuncidarlo hablando alegóricamente ok para que me entiendan el diálogo de esta mañana pero dice apacentar teniendo cuidado de ella dice no por fuerza sino voluntariamente no por fuerza o sea aquí hay otro punto que quiero hablar de liderazgo pastoral no sé cuánto tiempo llevamos pero ya mire yo me he encontrado por la voy a hacer una propaganda con el permiso del apóstol marcelo pero yo tengo el señor me llevó a fundar una organización sin fines de lucro que se llama obreros para la cosecha en esta organización damos asesoría capacitación y seguimiento a los diferentes ministerios del cuerpo de cristo y ahí les enseñamos a estructurar su ministerio les enseñamos organización administración les enseñamos clases o les damos a ellos materiales para que puedan llevar a sus ministerios a la visión y siempre lo primero que yo hago es sentar al pastor con su esposa y decirle cuál es la visión que ustedes tienen y la mayoría no saben ni siquiera qué es visión y les tengo que explicar qué es visión y les tengo que enseñar cómo escribir una visión porque Apacuc 3 3 dice escribe la visión para que todo aquel que la vea corra detrás de ella hay pastores hay miembros de la iglesia que uno les pregunta y qué quiere hacer tu pastor ir al cielo eso es todo lo que contesta ir al cielo hermano esa es la gran visión ir al cielo y mientras tanto aguantar hambre pasar vicisitudes a darles recomendados ahí en otro local con todo respeto lo estoy diciendo pero tenemos que sacar a la iglesia de ese estigma de esa forma de pensamiento que no es correcta Dios no nos manda para hacer cola él nos envió para hacer cabeza por favor no estoy enojado con usted estoy enojado con esa mala idea que hay que hay en la parte occidental sobre lo que es el pastorado sino dice voluntariamente pero aquí viene algo peor no por ganancia deshonesta hay quienes miren hay quienes ponen una iglesia porque miran a su pastor que ya tiene carro que tiene una casa que que viste bonito etcétera pero el problema es y eso no es pecado yo quiero dejarlo bien claro no es pecado tener casa propia tener una bonita ropa un vestir un bonito anillo tener un tu reloj etcétera no es pecado no es vanidad lo que es pecado es el afán eso es lo que sino por ganancia deshonesta que tú te pongas a predicar que tú hagas una agenda de predicaciones para ganar dinero eso no es correcto eso no es correcto y esa honra la puedo decir yo aquí de frente para los que me conocen jamás he cobrado para ir a predicar yo mismo he puesto de los recursos que Dios pone en mis manos para pagar mi boleto de avión mi hotel mi comida y predicar el evangelio pero jamás he pedido nada para mí nunca he ido nunca yo he cobrado nunca le he dicho a los pastores miren si quieren que vaya páguenme esto y lo otro no y si en ustedes quieren quieren que yo vaya pues díganme nos coordinamos con tiempo lo planeamos si yo pongo mi boleto yo pongo mi pasaje si quiere pago mi hotel mi comida yo no cobro porque Dios a mí me sentó un día y me dijo vas a tener un ministerio pero por tu trabajo no vas a cobrar entonces ¿qué es lo lícito? los viáticos eso es lícito eso es lícito pero no nos no nos mandemos pastores porque hay pastores que se mandan de una vez deme avión de cuatro estrellas y hotel de cincuenta estrellas y póngame una alfombra y mándeme en helicóptero del hotel a la iglesia y pone un montón de requisitos que yo me pregunto estos vienen a predicar o vienen a comer cuando los leo no por ganancia deshonesta sino de ánimo pronto sin nada con ánimo hermano yo me yo me digo a iglesia pastor me dije pastor que no tengo para aprender a usted no se preocupe mire que solo le voy a dar los boletos está bien hermano gloria a Dios no se preocupe por eso yo no vengo por dinero yo vengo por amor por amor porque tengo esa pasión porque tengo ese anhelo porque tengo ese llamado de ir a enseñar a las naciones Dios me habló desde hace cuarenta años Dios me dijo eres un maestro a las naciones y treinta años después esa profecía esa visión se empieza a cumplir se empezó a cumplir bueno pero no quiero hablar tanto de mí sino yo quiero hablar de Jesús Señor perdóname siempre pero es es por testimonio es que mire hermano no me no no me agrada yo 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 subro yo lloro yo me desespero cuando veo pastores yo entiendo yo entiendo que hay procesos en los cuales yo yo mismo pasé procesos en mi formación ministerial cuando yo empecé a tiempo completo a mí me me regalaban ropa hermano yo vestía de hermanos que me regalaban una camisa una corbata un saco usado después llegó Pakistán las pacas y no me da vergüenza decirlo me iba la paca y una paca yo compraba mis trajes y llegaba a la iglesia así con mi traje de paca de Pakistán y siempre yo así ¿dónde se lo compró hermano? en Pakistán y todos se quedaban así guau viajó a Medio Oriente hermano no bueno y yo yo no tengo vergüenza de decirlo yo no yo no ¿por qué voy a ocultarlo si lo sabe Dios que lo sepa el mundo pues? si lo dice con ánimo pronto pero dice y no como teniendo señorío entre las las heredades del señor sino siendo dechados de la grace de la versión antigua y cuando apareciera el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria así se llama la corona que Dios va a otorgar a los pastores cuando él nos nos venga en su gloria o ya sea que nos vayamos de esta dimensión por vía subterránea o por vía aérea subterránea que no alcancemos el rapto y muramos nos tengan que enterrar aquí en la tierra vía aérea que el rapto venga se llama corona de gloria una corona de gloria una corona de gloria y que es esa corona de gloria ven buen siervo fiel bueno y fiel bueno y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré es decir el pastor debe ser el mismo en su temperamento en su carácter tenga poco tenga mucho debe ser siempre alegre siempre positivo el pastor que tiene visión no mira lo poco sino mira la abundancia no mira la escasez sino mira la multiplicación porque tiene una visión ok wow ya me ya me ya me extendí mucho por acá pero solo quiero revisar con ustedes a algunos textos que nos van a dar otras bases sobre liderazgo pastoral entonces jeremías 315 veamos jeremías 315 por favor sin duda tendrán muchas preguntas muchas dudas por favor plantelas que con todo gusto trataremos de contestarlas jeremías 315 dice miren miren pues jeremías 315 abra su biblia en jeremías 315 jeremías capítulo 3 versículo 15 dice entonces les daré pastores según mi corazón que los apaciente con conocimiento y con inteligencia dice esta versión la versión original dice con sabiduría y con inteligencia ok yo quiero hablar algo determinante de liderazgo pastoral aquí dice tres dos cosas voy a voy a sentar en tu mente y en tu corazón la primera aquí dice Dios daré pastores según mi corazón algo importante para esta carrera del pastorado o esta carrera de los dones de Efesios 4 11 que son apóstol profeta pastor evangelista maestro es que tú tienes que estar seguro que Dios te llamó que no te llamó el hombre y que no te llamaste tú mismo nadie te tiene que decir que eres tú en el reino del señor en la iglesia en el cuerpo de Cristo eres tú y Dios de manera personal quien te tiene que decir cuál es tú donde Efesios 4 11 que te lo va a decir tu pastor otro ministro pero va a ser confirmación pero mientras Dios a ti no te hable de una posición de Efesios 4 11 no digas ni hagas nada hasta que Dios te dé a tu corazón la convicción la seguridad el testimonio de que Dios realmente te llamó a ese a esa función ministerial pero si Dios no te ha llamado sigue haciendo lo que estás haciendo y así venga el el hombre la mujer más ungida del mundo si quiere decirte mira que tú eres aquí mientras Dios a ti en tu corazón no te ha dicho nada quédate quieto no te muevas porque hay muchos que se dicen apóstoles profetas pastores maestros evangelistas y no lo son y no es nuevo Pablo lo escribió porque vendrá muchos diciendo que son esto a la iglesia de Edmirna creo que le dicen has probado a los que se dicen ser y no lo son tú tienes que tener la convicción de que Dios te llamó a un liderazgo pastoral no tu esposa no las circunstancias no tu pastor sino tú eres el primero que debe recibir ese llamado puede ser por un sueño puede ser por una visión puede ser por una palabra del espíritu que surge de tu interior y te convence mente en tu corazón por eso yo yo hablo con seguridad de todo esto porque a mí Dios me habló de una manera personal y los años han venido a confirmar el llamado que Dios me dio han confirmado mi don y ustedes al oírme esta conversación Dios ahí les está confirmando mi amado luego dice que apaciente apacentar es llevar a la oveja a que coma buen alimento buena palabra alimento sólido vuelvo a repetir no fantasía no divinidades y revelaciones eso déjalo para el almuerzo eso déjalo para con un café y una taza un pedazo de pan compartir y conversar y platicar dice con conocimiento sabiduría e inteligencia pero me gusta más esta versión dice con conocimiento tú tienes que conocer el trabajo pastoral pero no lo conoces en un instituto bíblico con todo respeto no lo conoces en una universidad lo conoces en trato propio de Dios trato directo de Dios ahí Dios te pule que dijo David cuando fue ante Saúl que Saúl le preguntó y le dice ¿a poco tú vas a matar al gigante? ah dijo señor si cuando yo yo estoy cuidando las ovejas de mi padre Isaí él no le dijo ah es que yo estoy ungido me acaba de ungir Samuel y mira todavía tengo la sed no no le dijo eso le dijo tú cierto arrebataba de la boca de los del león o del oso la oveja fuese león o fuese oso yo desjarretaba o sea que le sacaba de las fauces de la boca del oso del león a la oveja con conocimiento trato propio trato directo trato de Dios que apacienten con conocimiento pero dice con inteligencia la inteligencia la inteligencia es la aplicación el saber aplicar todo aquel conocimiento que yo sé sea espiritual o sea secular es la inteligencia cuando se dice que inteligente es este hermano es porque sabe manejar computadora sabe de mecánica él tiene un conocimiento acá pero la inteligencia lo hace ser diestro la inteligencia lo hace ser ágil en hacer las cosas no sé si me explico lo primero que tú tienes que definir que lo más importante es realmente Dios te llamó para ser pastor o te llamaron o te llamaste eso lo tienes que definir tú y si Dios no te llamó a ser pastor entonces Señor pídele perdón al Señor y dile Señor entonces que voy que que soy yo y Dios te va a decir porque yo yo tengo el testimonio de un pastor alguien que encontré que era un profeta estaba fungiendo de pastor le dije mire usted tiene que definirse o es profeta o es pastor no pues soy profeta ok pues entregue la iglesia no pues que soy evangelista pues entregue la iglesia y vaya a fluir como evangelista o haga una transición con sabiduría no 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 vaya a decir ahorita es que ahí en la clase me dijeron que que me defina hermanos y yo creo que no soy pastor entonces ahí les digo no 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 con inteligencia con sabiduría entonces una transición eso queda entre Dios y tú y el Señor perdóname estoy fungiendo un lugar un privilegio donde no fui amado entonces Señor por favor ayúdame a quien voy a dejar y haz una transición sabiduría sin terremoto espiritual en la iglesia hay que ser sabio ok bueno veamos otro texto Amos 714 Amos 714 Amos 714 Amos 714 dice entonces respondió Amos y dijo a Amasías mira pues lo que como dice alegóricamente Amos dice así no soy profeta ni soy hijo de profeta sino que soy bollero y recojo hijos silvestres Amos está hablando de de lugar que él tenía en el reino de Dios pero él mismo no se consideraba profeta aunque lo era ni tampoco se consideraba de una escuela profética ni que su padre lo había creado como un profeta que es lo que quiero decirte esta mañana probablemente tu papá no fue pastor apóstol evangelista maestro probablemente tu papá ni siquiera conoció de Jesús nunca te instruyó de Cristo pero eso no quiere decir que Dios no te pueda capacitar instruir eso no quiere decir que Dios no te pueda enseñar y una de las maneras como a las cuales Dios instruye es a través de otro hombre es a través de este ministerio unicristo y qué bueno que estás sentado porque tal vez tú no te consideras un profeta preparado un pastor preparado un evangelista preparado un maestro preparado pero qué bueno que estás oyéndome porque a través de una escuela tú vas a ser instruido pero quiero ir ya terminando y quiero terminar yendo al nuevo testamento ya ya termino ya esto es lo último que voy a voy a citar para para terminar siento que ya debo terminar segunda de corintios capítulo 3 aquí vamos a leer solamente dos textos segunda de corin capítulo 3 versos 5 y 6 por favor abra su biblia segunda de corintios capítulo 3 versos 5 y 6 y dice pablo no que seamos suficientes en nosotros mismos fíjate pues como lo dice para pensar que cosa alguna procede de nosotros sino que nuestra suficiencia es de dios pero paremos un momentito me llama la atención las palabras de pablo él era perito arquitecto de la iglesia y en filipenses él se describe quien era dice en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la ley fariseo o sea que era un cumplidor de la ley radical pero aquí dice no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros sino que nuestra suficiencia es de dios todo lo que tenemos no es nuestro es de dios no establezcas una tarifa para dar lo que es de dios no establezcas costos no establezcas si me quiere llevar pues hermano deposíteme tanto si esto no es no es farándula eso que lo hagan los roqueros eso que lo hagan los aduladores eso que lo hagan otros pero tú no yo no lo siento yo no puedo hacer eso porque mi suficiencia no es mía es de dios y por mí fuera yo ya hubiera muerto hace muchos años ya estuviera enterrado nadie se acordaría de mí pero por la gracia bendita de dios hoy estoy frente a ti por eso nuestra suficiencia no es nuestra es de dios luego dice el verso 6 pero mira porque la suficiencia es de dios porque el verso 6 él se contesta y dice el cual también nos hizo suficientes pero eso es lo que me gusta como ministros de un nuevo pacto no de la letra sino del espíritu porque la letra mata pero el espíritu da vida te lo voy a explicar mira pues no sé si se vea bien pero yo tengo aquí una biblia mira aquí la tengo en la mano aquí la tengo en la mano esta biblia ok este es un libro común mientras yo lo pongo en mi estantería ahí está sin uso inerte pero que es lo que le da vida cuando yo uso la inteligencia y aplico el conocimiento que dios me da y lo aplico para enseñar para predicar y lo y lo más importante lo aplico para mi vida personal ahí es donde esa biblia se forma poderosa ahí es donde los principios bíblicos cobran valor cobran suficiencia ahí es donde nuestra vida es suficiente en dios cuando aplicamos todo lo que aprendemos en nuestra formación personal en nuestra devoción personal en nuestra meditación personal todo eso es un cúmulo de conocimiento que cuando nos hacen una pregunta que cuando estamos frente a las personas que apacentamos o pastoreamos lo que está dentro brota las cosas buenas brotan y jesús estableció una premisa el hombre bueno de su corazón saca cosas malas pero también saca cosas buenas es decir tú tienes la decisión en esta hora qué tipo de pastor quieres ser quieres ser un pastor mediocre vas a tener una congregación mediocre quieres ser un pastor de excelencia vas a tener una congregación de excelencia quieres ser un pastor visionario vas a tener gente visionaria quieres ser un pastor pobre vas a tener una congregación pobre de manera pues mis queridos que yo oro a Dios que más que mis palabras este conocimiento se vuelva para tu vida en un rema que dé para ti y para el reino de Dios mucho fruto que Dios los bendiga que Dios los acompañe que Dios sea con ustedes todo el tiempo de este peregrinaje que nos queda aquí en la tierra y nos vemos en la próxima clase y quedo a la orden para cualquier duda pregunta que tú tengas amén gracias apóstol Marcelo amén amén que lindo que lindo estudio profundo no y hay que poner en práctica la palabra de Dios para que los frutos se comiencen a ver en nuestra vida nuestro en nuestro trabajo pastoral amén desde ya las preguntas usted la va a escribir abajo de este video que va a estar editado en el canal Marcelo Parrelia y ahí le estaremos enviando las preguntas al doctor Efraín Reyes y él va a hacer otro video explicando sus preguntas amén hemos llegado al final del programa estamos muy agradecidos por haber estado en este espacio maravilloso con el doctor Oscar Efraín Reyes y esperemos que tengamos muchos estudios bíblicos con él Dios lo bendiga pastor muchas gracias por estar aquí con nosotros déjese usar por Dios y comparta este video a muchas personas en sus grupos redes sociales para que otras personas puedan ser instruidas Dios los bendiga gracias y hasta el próximo programa llegamos al final del programa no te pierdas los próximos programas conéctate con nosotros en nuestras redes para que la palabra sabia y edificante de Dios ilumine siempre tu vida no te pierdas no te pierdas no te pierdas yo no te pierdas